Agustín Lozano no tiene bandera. No solo le jugó sucio a Ricardo Gareca, sino que también le dio la espalda a Paolo Guerrero cuando más lo necesitaba. Fue la madre del goleador quien reveló que no le dio la mano durante su etapa de recuperación de la seria lesión que sufrió en la rodilla derecha. Yo hablé con el presidente de la FPF, con todo el mundo. Ellos no se portaron bien con Paolo y no se portan bien con Paolo. Él ha sido y es el protagonista de la clasificación al mundial. No tuvo apoyo, mira lo que él hizo con esa rodilla. La plata que ha gastado para recuperarse. Paolo no habla, a él no le gusta demostrar. Señaló Doña Peta en entrevista con América Hoy. Según la madre del máximo goleador de la selección peruana, en la Videna le pagaron mal al depredador en la época en la que tuvo que enfrentar su problema por dar positivo en un control antidopaje previo a Rusia 2018. Sin pelos en la lengua disparó con todo y el principal blanco fue el dirigente Lamba Yecano que sigue en el ojo de la tormenta. No hace mucho fue protagonista de una negociación por lo menos dudosa con el Tigre. Luego de la derrota en el repechaje frente a Australia, señaló que las conversaciones para la renovación estaban encaminadas, que solo había que ajustar algunos términos para firmar un nuevo vínculo por cuatro años más. Nada de ello ocurrió, al punto que un enojado gareca ni siquiera quiso reunirse con él en Buenos Aires porque incumplió con muchos acuerdos previos. Yo renové con Edwin Oviedo. El trato que tuve con Lozano fue de respeto, tanto de él hacia mí como yo hacia él. Nunca tuve la posibilidad de nada con la manera de conducir de él. De llevar una renovación, no puedo cuestionar sus formas, indicó el estratega en una reciente charla con Radio Ovación. Si quedarnos en la puerta de Qatar 2022 no fue suficiente para la golpeada gestión de Lozano, siguen saliendo a la luz más desencuentros con diversos personajes que no lo dejan bien parado. La última perla de su mandato es la encarnizada lucha por los derechos de televisión de la Liga 1. Si bien torcer el brazo de clubes como universitario de deportes quedará en la historia que gracias a él, el campeonato peruano fue noticia mundial por ser el primer torneo que en una jornada decreta cinco wildcovers. Cusco no se presentó a su encuentro frente a Sport Huancayo. Lo mismo ocurrió con Melgar en su visita a Atlético Grau, cienciano en su duelo contra UTC en Cajamarca, binacional frente a Deportivo Garcilaso y Alianza Lima en su choque con Sporting Cristal. Aunque esos cinco equipos aceptaron jugar en la cuarta fecha del torneo apertura, todavía existe un gran problema por resolver. Para hacer más leña del árbol caído, hay que recordar que gracias a su increíble visión, la selección sub-20 tuvo una horrorosa participación en el último sudamericano disputado en Colombia. Las derrotas por 3-0 ante Brasil, 1-2 contra Colombia, 0-1 frente a Paraguay y por igual marcador versus Argentina, son una clara muestra de su pésimo trabajo. Planificó terriblemente al nombrar como jefe de la unidad técnica de menores a Ernesto Aracaki y luego lo despidió a poco menos de tres meses de la competición. Esa cadena de errores también arrastró al entrenador uruguayo Gustavo Roberano, que le cedió la aposta a Jaime Serna, que apenas tuvo un poco más de dos meses para trabajar. En discutida decisión, eligió a José del Solar como nueva cabeza del fútbol formativo, siendo él el entrenador de la bicolor con peores registros desde que las eliminatorias mundialistas se juegan con el sistema de todos contra todos. En ese proceso de Sudáfrica 2010 nos dejó últimos y ahora es el encargado de tener una visión a futuro para todo nuestro balompié. La incapacidad del natural de Chongoyape salta a la vista. ¿Y tú qué opinas? ¿Cómo podrían hacer los clubes para sacar de su cargo a Agustín Lozano? Te leemos en los comentarios. Dale like y síguenos para conocer toda la información del fútbol. Y recuerda que somos El Futbolero, el sitio del hincha. ¡Gracias!